Bueno, supongo que estamos, ¿no? Buenas y bienvenidos gentecita linda de YouTube Mis 400 hermosos suscriptores ¿Cómo andan? Todo bien acá ayudando en el survival Y vamos a seguir aplanando como todos los días, ¿ok? Así que nada Estén atentos al canal porque si vienen muchos videitos Voy a intentar empezar a subir un montón de videos al día Así que estén atentos Y nada, esperenme que pauso esto De que me distrae un poco Vamos a mandarle mecha por acá Nada, voy a seguir aplanando ¿Qué plan? Esto suena especialmente porque ya le quiero dejar como marcado la granja de Creepers La voy a mover pero no ahora, ¿ok? Por las dudas de que necesite polvora o lo que sea Debe estar haciendo la granja, ¿no? ¿Ven? Estoy intentando ir todo por abajo A ver si agarro El haste Está medio lejos Para dejar marcada la altura Básicamente Y bueno, hay aquí una Una pequeña línea de todo esto Hay que sacarlo Salvo este Y salvo estos dos Sabría que ser así Y así, ¿no? Vamos a seguir sacando esto Y nada No creo que grabe mucho hoy este directo No creo que grabe mucho porque Porque voy a grabar otras cosas, ¿ve? Entonces voy a intentar aprovechar el tiempo para grabar a full Cositas, cositas que contarles Tranquilo Y hablar de temas interesantes Tipo podcast, o algo así Y... Me gustaría enfocar los otros videos que voy a seguir subiendo Más en el sentido de... De entretenimiento puro y duro, ¿no? Con más edición y todo Pero bueno Vamos a meterle duro Vamos a sacar todo esto A esta altura no está llegando eso Y... Me está dando un poco de... Pero no lo quiero mover, o sea Tengo una idea Que no se la puedo contar todavía Precisamente no se la voy a contar hasta que esté terminada Pero... Lo que sí tienen que saber es que van a necesitar concreto, ¿ok? Creo que el concreto amarillo Me puede venir muy bien, así que Voy a necesitar concreto amarillo, ¿ok? Ya van a ver después para qué Y acá está la... O sea que necesitamos graba y... ¿Qué es esto? Ah, acá está la bajada Graba y... Y arena es, ¿no? Para si me equivoco Si me equivoco No lo vemos Eh... Si vamos a estar grabada y arena como luego Vamos a... Eh... A venir por acá Vamos a ver si tengo hierro Capaz ya no tengo por otro beacon Porque gasté muchos beacon Acá tengo algo Bloque de hierro Bloque de hierro Eh... Vamos acá Medio stack Esto lo puedo sacar ¿Por qué está puesto esto? Está real pedo Me gustaría Eh... Corrarlo más adelante Que me parecen algunos más Bloques Siento de noche Y vamos a ir acá Y vamos a ir acá Uf... Acá sí que hay Vamos a ir acá Vamos a ir acá Vamos a ir acá Gracias Vamos a ir acá En material Vamos a ir acá Vamos a ir acá ahora que super bien la granjita de hierro, me da flojera sacar el hierro, aparte todavía no es hierro de lugares como que tenga que sacarlo si o si, porque si o si tengo que seguir aplanando y eso si que, vamos a hacer otro, por aca no, 4, este es el medio, paseo por uno no, voy a hacer una esquina, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, perfecto, asi, llenamos los bloquecitos, asi, estaría no, no se que si, bueno no tengo hierro pero puedo agarrar uno de los bloques que tengo, sacamos aca y ponemos aca, agarramos el hierrito, pensé que esta bien no, 6, 2, perfecto, voy a venir sacando todo esto tambien no, me gusta sacar de a 3, osea, estos son 2 de alto, 3 de alto seria esto, esto se va bastante mas rapido, un huequito asi no, sacamos asi rapiamente, esto que esta que le gustaba tambien, me gustaría agarrarlo con fortuna ya, me gusta ya despues tener que picar esto o no, siento que es perdida de tiempo total, si ya lo pico hay que sacarlo y listo, que puede estar picando para obtener el carbón, a ver si has, si has volar pronto, que peso de montaña que había igual aca, bueno sigue habiendo una buena parte no pero, mira quizas sea no usar ya las maquinas dobladores y hacerlo todo manual, que dicen, bueno quizas en alguna parte de las buses, a mi que no eh, para mi que a partir de ahora manual, manual, a mi nada esto no era mi idea, y las paginas, las paginas, las paginas, las paginas me van un poco flojera, pero bueno, son rapidisimas, es asi, para hacer el tema IKEM, mierda, que justo saque uno que no, que no había lana por suerte, ah, aqui esta esto, este puedo sacar, y ahi, si podemos sacar, voy a dejar como ya marcado esto, no estoy agarrando nada de lo que tengo acá, hay un verde, 警 SPECIAL pediatra, Vamos a hacer así hasta que lleguemos al agua y lo hacemos así. O sea, todo esto debajo así ya podemos ir sacando. Está todo lleno justo el tiro de ramas, está vacío, 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 vacío. Están teniendo 6, ¿no? Si están bien. Ah, está acá no llega el... Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Realmente voy a mover ese portal después. así que no se preocupen, hace rato no comía hace rato no comía guardamos todo en el shulker va a necesitar un montón de tierra y arena no, grava y arena de gravita y arena que lloraba por suerte acabamos unificando todo apesó apesó agujero a ver los pana esto le afecta a mi granja de slime dios vaya a guardar las cuevitas viejas bueno menos esta es la mierda que hay cueva ahora este montón no uso escudo en micrófono hace un montón la mamá cueva que hay acá pedazo de cueva chaval vamos a ir Vámonos Era para iluminar un poquito más acá Ya que estamos ¿Por dónde bajé? Vamos, vamos, vamos Esta madre de este lado también Un montón de huecos negros Hasta ahí no me tampoco era Sano, ahorro estaba a iluminar Bueno, por lo menos algo ya es algo Hacemos así un poquito Hacemos por acá Hacemos la piedra ahí Esto le opamos No Shit Qué gracioso como queda todo esto acá La verdad Super funny Hihi Hiper medio funny No hay mucha diferencia Pero hace la diferencia Y creo que ya más o menos Quedó el borde Acá voy a tener que ver Dónde empieza Creo que es acá Sí Acá podemos sacar Esta parte Esto también Perfecto A pedazo de Esto también hay que sacar Vamos a ver Seguimos todo lo de alrededor Vamos a sacar y esto también Mejora con unas antorchas de esto Que le van a dar a los zombies Ok Ok ¿Cuánto llegamos? 20 minutitos Ok Ay, me vio que la pierna No tengo carbón por acá Deje el carbón Quería hacer antorchitas Ah Si me dejó ese Mirálo los panas ¿Qué onda panita? Bueno que Pará pues Se murió la caída Rip 5-6 Seguimos 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 Perfecto La de señor creeper Señor creeper Ok El bachero se ve eso Parece algo Un ritual Algo así Satánico A �Q Lkc Esf Tilly Exacto ¿Cuánto que es? Un poco me preocupa eliminarse Porque Después lo tengo que sacar igual Y No me puedo matar Ni un mob de estos Aspeoco Vamos Por mi me preocupo de eliminar esto, porque lo tengo que sacar igual Puede matar ni un mob de estos Voy a eliminar cerca de los aldeanos vamos a guardar un poco esta fortuna por la duda de que queremos sacar algún ore después vamos a usar los otros perfecto me voy a sacar la montaña que tiene acá esto a los goles están re pesados bien no 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 y ahí se va a buscar me voy a tratar de llegar hasta los aldeanos ay me pico una parte del cuerpo y me mueve el brazo entonces no me cuesta rascarme que es chistoso wey boludo tanta tierra voy a tener y tantas mierdas en serio ya llené todo y casi eh creo que esto me ocupa 6 pasos de alimentario tendría que hacerme también un un ender chest un una y aratura también y y y y y y Vamos a ver, me sigo viendo acá Aquí tengo que ir a dejar cosas Sí o sí Vamos a bajar cositas por acá Pipo pipo Load up Vamos a vaciar todo esto Tengo algunos shulkers Intentar poner todo lo que no tengo que vaciar así Lo voy a sacar Lo voy a sacar de acá Fijafolding también a la shit Sí, ahora no lo voy a usar Este único es Lemblog Estas flechas también Tengo ahí que no Tengo ahí que... Limpio todo, ¿no? Perfecto Me equivoco siempre, ahí está Que anda bastante plano esto, ¿no? Vale, vamos a sacar todo esto Pero no, vamos a sacar todo esto No, vamos a sacar todo esto Let's go No, vamos a sacar todo esta mandarle mecha no nos queda nada que así bien vamos a ver esto si vamos a marcarle bien aca aca creo que hay un hueco aca esta el huevito hay que bien marcar la linea vamos a ponerla a esta altura por ahora vamos sacando todo esto esta es la montaña mas alta que yo creo eh ahora mismo mmm bueno podría ser podría ser que no quiero dejar bien marcarita la linea ahi se ve la linea marcarita marcarita no 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 Gracias. 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 Acá ya se... Como en tu dentro de irte... Disculpen... Ya tiene que haber arena si así... No te creo que no haya arena... Si, mira... Eh, que iba a hacer... Esta es la arena que hay... Necesito... En serio no hay... Pedernal por acá... Tengo parados... Bueno acá hay otro... Un montón de arena casi... Tampoco pedernal tengo... Really... Está teniendo más la base... Oh... Lo guardé por ahí... Tampoco... 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 Polvorita... Esto es de lo que estuve acá esa vez... Una locura... Alguna de esto tiene que haber perna entonces... Si o si... No hay... Ninguno... Si viste... Yo sabía... Yo sabía... Chaval... Te dije que confías tío... Ya que pasa... Sacamos todo... Todos los 6... No... 4... 5... 6... Bien... Esto... Esto en mano... Y ahora... La idea... Mía... Es... Que tiene que llegar hasta la capa 64... Ok... Si vamos a agarrar por ejemplo... Esta zonita... Y para acá... Para no morirme... Hasta acá tiene que llegar... Bueno padre... Todo esto... Si... Hasta acá está bien... Vamos a ver... Vamos a ver... Que tal sale eso... Uy... Shit... Let's go... Si... Esta re bien... Que pasa si pongo... Tiene que ir cada 3... Así... 1... 2... 6... 6... Funciona algo... O es mala idea... No... Tiene que ser cada 2... O sea que también lo puedo prender individualmente... No pero... Ven acá... Ok... A ver si hago así... Tipo... Vamos a prender... Así... ... Ese es una chaval... me siento unos pedazos con la tnt de acá ahora está abajo ahora que que huele hermoso huevo que me hace la tenente huevo que rico eso no me doy eso vamos a la 64 hasta la 69 ahí más o menos perfecto mucha tnt luego ya nos va a ahorrar el trabajo si no está bien como lo esta es la 64 y subimos este montículo de tierra que hay en el medio de esto bien me cayó marcaría para planar por ejemplo desde acá hasta la 64 para delimitar algo lo que pasó hay una cueva ah esta es la cueva esta ok pensé que esto sigue así no está esta ahí acá vamos a meter todo esto como hacerle el límite esto también hay que saber pero creo que hay que aprimorar la altura que tiene que estar que es esto son unos 16 bloques no hacia abajo no estando no estando vamos a sacar todo esto ya que pasó ya que bueno sacamos esto tendría que quedar a esta altura así viendo lo que me está costando esta montaña la verdad que las máquinas hicieron un laburazo un montón de tiempo rompete bien ya que de acá para allá hay que romper todo esto todo esto también que bien bien marcadito vamos a ver Tío, ¿por qué hay tanta tierra acá? Qué bronca. ¿Ves cómo quedó el hueco? O sea, acá no la tenete, sí. Ven que acá hay un poquito de montañita, qué bien. La idea sería bajar de nuevo. A mí casi le cago. Perfecto. Tengo un torno más acá en el medio. Vamos a hacer otro huequito. Tengo que llegar a la 66 de esta rienda. Otra por acá. Me queda siendo más difícil destruir nomás después. Vamos a seguir picando, quiero decir. Se dificulta un poquito porque rompemos un poco así como sea. Bien. 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 Dije que me pegó y fue la explosión. No, me rompió el beacon. Concha de tu hermana. Voy a sacar el haste, boludo. ¿Qué me rompes el beacon enfermo? Aquí está, ¿no? Bien. 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 plantita como guatista ahora bien bien y es que creo que lo voy a ir dejando por acá perdonen que esté callado está atendiendo unos mensajitos estoy iluminando ya las coitas de paso uff lo maté justito justo a tiempo no sé si hay que iluminarlo la verdad pero por acá no bastante avanzamos ya para llevar 50 minutos pero ya les dije que tengo que hacer otras cositas hoy así que van a tener que disculpar así por acá rompe bastante rápido esto la TNT voy a intentar sacar no solamente meta las máquinas una vez más y ahí sí ya después ya saqué todo lo que vaya acá todo esto que va así quedando acá sacamos muy poquito realmente ok la gentecita vamos a ir dejándolo por acá pensé que no tenía mi letra y dije what igual tengo más letra pero bueno ya casi casi vamos llegando a nuestros objetivos y nada espero que os haya gustado muchísimo este videito voy a sacar toda la tierra ya van a ver voy a hacer concreto mucho concreto van a ver cómo vamos a agarrar esperenme un segundito vamos a ver todo esto primero shit que tengo que pasar acá donde tenía no la estoy viendo ahora no la veo un poco supongo que se hace no es con arena como era el fucking claro y un tinte ok es con un tinte también hay que ver cuál es una buena área para formar grabach necesito el tinte voy a agarrar eso si no tengo para hacer el tinte que quiero me parece a ver vamos a hacer así y encontré una maquinita para poner tierra más rápido bueno tierra bloques en general así que la vamos a usar el tinte que quiero por ejemplo vamos a hacer esto prueba tiene que haber algo que me dé más tinta amarilla igual no digo que no sé solo una flor hay flores grandes ah los girasoles un girasol vamos a encontrar no el girasol donde se encuentran los girasoles yo no tengo idea creo si ven el girasol creo que le meto bombil aquí hay y funga sinceramente no sé dónde conseguir girasoles será cerca de las de las aldeas no verdad la aldea nunca la luteo verdad no mira tengo libros gratis se consiguen en las plaines supongo no hay otro para girasoles o en los bosques estos de flores que debe ser no creo no en fin vamos a hacer esto vamos a hacer esto vamos a ver si es el color que estamos buscando yo creo que sí o sea ustedes no lo van a saber obviamente pero si gente ya tiene que sacar toda la tierra pues gentecita linda de youtube me despido por acá espero que os haya gustado mucho mucho este video el siguiente capaz ya empezamos a poner un poco de estos bloquesitos y a cambiar toda la tierra así que nada espero que os haya gustado muchísimo este video y nos vemos en el próximo adiós y